Juchipila, siguiendo el curso del río Juchipila, que más adelante se vuelve afluente del Santiago para ir a morir en las costas del océano pacífico. Gracias por acudir con nosotros a una aventura más de horizontes. Estamos en Moyagua, en el estado de Zacatecas. Aquí nace la leyenda de los Tastuanes. Hemos recorrido todo el sinuoso camino desde Guadalajara. Hemos cruzado la majestuosa barranca, la barranca de Oblatos. Cruzado sobre el río Santiago, por desgracia muy contaminado, y hemos visto unos paisajes maravillosos. Cruzamos Ixlahuacán del río y 16 kilómetros más adelante dejamos Jalisco para internarnos en el estado de Zacatecas y en el cañón de Juchipila. El cañón que ha sido paralelo a la historia de México. A través de sus escarpadas laderas han cruzado las caballerías, las tropas de la independencia, de la reforma y de la revolución. Por eso, Moyagua es tierra, tierra de héroes, tierra de valientes. Moyagua que es también cuento o es historia. Los primeros asentamientos fueron formados por los teotihuacanos. Estos estaban desintegrándose. Pero en su peregrinar, las siete tribus nahuatlacas dejaron pueblos establecidos que se mezclaron con tribus dispersas. Toltecas, toltecas, posiblemente también estuvieron aquí en el año 559 al año 713. Estas fueron conquistadas a sangre y fuego. Esto sucedió también alrededor del año 1129, según referencias. El cacique de Tzatzoncingo había reveládose y por tradición huyó y se refugió en este cañón. En su peregrinar surge Tenochtitlán. Los nahuatlacas conquistaron a su paso a los cascanes y a los tochos. Este pueblo estaba dividido políticamente en huetlatonazgos y grandes monarquías. Llegaron los españoles y aquí fue en donde se enfrentaron en 1530 a Nuño Beltrán de Guzmán y a Pedro Almíndez Chirinos. Ellos enfrentaron una feroz resistencia del pueblo de los cascanes. Fue hasta 30 años después cuando Juan de Oñate logró, según él con la ayuda del apóstol Santiago, ponerlos en paz. Así rezan las crónicas. Se libraron a lo largo de la cañada grandes batallas, en las que se cuentan la del Peñol de Nochitlán, donde fue herido y después, a causa de esas heridas, murió Pedro de Alvarado. La batalla del Cerro del Mixtón, en 1541. En 1542, Rai Miguel de Bolonia, ya con los indios pacificados, fundó en Moyagua un templo. Y a sus espaldas, el Hospital de la Purísima Concepción. Desde entonces se lleva a cabo, año con año, la fiesta tradicional de los tastuanes en el pueblo. Y fue el 14 de junio de 1821, cuando aquí se firmó el Acta de Independencia de Moyagua. Esto fue en presencia del alcalde don José Vicente Méndez. Ya que antes, en enero de 1811, había acampado aquí en el cerro, al norte del pueblo, don Miguel Hidalgo y Costilla, y los insurgentes que le seguían, después de haber perdido la batalla de Puente de Calderón. Días después pasó por aquí el jefe realista, Félix María Calleja, en persecución de Hidalgo. Y en enero de 1814, entró aquí, como otro rastro histórico, la división de don Pedro Celestino Negrete, y quedando entonces independiente de la región, se liberaba de España. De ahí, que se diga que Moyagua es tierra de valientes, tierra de héroes. Que más bien parece un cuento, pero es un cuento que es historia. En este día, llegamos a Moyagua, a la tierra de los cascanes, a la tierra de los tastuanes, donde se venera a quien los venciera, al santo Santiago. Salve, 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 caudillo invencible, salve, 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 glorioso patrón. Salve, 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 salve ¡Gracias por ver el video! 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 A eso de las dos, más o menos, ya que la tradición dice que debe ser a las dos Se lleva a cabo lo que aquí llaman el ángel Continúa la tradición Los tastoanes son vencidos y batallados por Santo Santiago Sable en mano Y atrás viene el ángel, simbolizando la rebeldía de los indígenas En el ritmo acompasado del tambor y la chirimía Aquí le llamamos el ángel En otros lados le llaman tomar prisionero a Santiago Consiste en el acto cumbre En donde nosotros representamos la forma en que el Santiago poco a poquito fue evangelizando al indígena ¿Cómo? Primero el indígena se revela contra él Entonces aquí lo lazamos, lo lazamos Pero a la vez el ángel va con una cruz Tocando en la parte superior de la montera A cada uno de los tastoanes en señal de evangelización Al final del trayecto Llegamos a un punto en donde el ángel es lazado Y finalmente tomado prisionero definitivamente Y se le debe de tirar con frutas y tunas Ya no se ha hecho, ya tiene tiempo que no se ha hecho Solamente se laza el ángel Ahí nuevamente el indígena vuelve a rebelarse Entonces a toda esta serie de eventos nosotros le llamamos el ángel Que viene siendo la representación de la conversión De los indígenas a la religión de los conquistadores ¡Gracias! 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 El sol pega de filo, el calor se encierra, ya que Moyagua es un valle, un valle rodeado de montañas, pero a esta hora y en pleno temporal tenemos un calor húmedo. Los tatuanes llevan brincando y corriendo desde que salió el sol. Es de veras para ellos una jornada agotadora que inexplicablemente soportan hora tras hora hasta llegar a la procesión. Todos ellos reciben la señal de la cruz y reciben la bendición del ángel. También vienen a que los bendiga, pero lo llevan prisionero. La cruz significa que con esta cruz tienen que respetar al ángel. Entonces los tatuanes vienen indicando los moros cuando andaban allá. Entonces Santiago anda peleando con ellos para vencerlos. Pelea con los moros él para vencerlos. Con la espada los viene domando. Entonces ellos acá para esta cruz, el ángel domina los tatuanes que vienen siendo los mismos que están domando Santiago, los moros. Con la cruz va domando él, con la cruzita para ir los domando. Esto, eso es lo que significa la cruz. Antes de los 12 años yo era tatuan de una máscara de papel, de una montera de bolsa de agarradera. Y me retiré del pueblo por 15 años. Regresé y tengo 10 años siendo el ángel. Lo difícil no es difícil. Lo que pasa es, es como la manda, es más fuerte que lo que puede ser más difícil. Estamos tratando de que se conserve. Hemos visto que ha sufrido muchos cambios toda la fiesta de acuerdo a un trato más humano. Bueno, anteriormente, hace años, para los 43, se acostumbraba que al ángel se apedreaba. Sí, se apedreaba, jitomates, tunas, que era lo que más había. ¿Mango? Mango, o sea, de lo que había. Es que no se aceptaba el rendimiento. O sea, completamente había, muy como hoy, hay tatuanes que no aceptan las órdenes de los capitanes. Es como rebeldía. Todavía no aceptábamos el rendimiento. Y el ángel representaba al apóstol. Y era lo que hacíamos. Lo golpeteábamos. Y ha sufrido muchos cambios toda nuestra fiesta. Pero ha sido un trato más humano. Pero tratando de conservar la misma tradición. Desde Santiago Apóstol, la leyenda de los pastuanes. Mañana estaremos en comunicación con ustedes nuevamente desde Moyagua. La gran procesión de Santiago Apóstol. Por hoy, gracias. Y que esta sea para ustedes desde Moyagua la mejor de las noches. La gran procesión de Santiago Apóstol. 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 Y que esta sea para ustedes desde Moyagua los pastores. Gracias por ver el video.